Os traemos la nueva Stinger 2.1, la pala con la que Miguel Lamperti jugaba en invierno. Es una pala de potencia totalmente, con forma de diamante y este año han sacado un nuevo molde, lo que hace es reducir las vibraciones ligeramente. El marco está realizado con carbón al 80% y toda la cara de la pala con fibra de vidrio. Es una pala para los que les gusta pegar a la bola fuerte en pista, una pala técnica, una pala de potencia y una pala muy agradecida en cuanto a la salida de bola. Recordad que todas las nuevas palas de la colección NOS para 2015 llevan su número de serie para que el jugador pueda tenerla controlada en todo momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!